¡Todo Puerto Rico! ¡Suscríbete al canal! 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 Compa y José, que tú le voy, ya son las seis pa' amanecer. Compa y José, que tú le voy, ya son las seis pa' amanecer. Y no hay vida conforme a España, sino el viejo trabajaba, que el día y noche se bajaba para conseguir el mal. La esposa fue la recató, decía, pero no me rindo, y yo tampoco crecito. Era el día de mi infancia, aunque me dio su infancia, no va a ver el amarillo. Compa y José, que tú le voy, ya son las seis pa' amanecer. Compa y José, que tú le voy, ya son las seis pa' amanecer. Compa y José, que tú le voy, ya son las seis pa' amanecer. ¡Que viva por contigo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Aquí caballo, caballo, caballo! ¡Aquí caballo, caballo! Los canquistes se han abierto A un canter de la caballo Y los canquistes eran culos Y el cielo me había ganado Y con mucho disimulo Llamaron al caballo, caballo Caballo, caballo ¡Aquí caballo, caballo, caballo! El camino terminando La pizarra no es acerón El chileno está ganando Los canquistes están paseando Tres, dos, tres, está bien pase Y la mano trabaja en papel Seguro ya dejo al rojo Y el caballo, caballo ¡Aquí caballo, caballo, caballo! ¡Aquí caballo, caballo! La bola se va, se va, se va Y la bola se va ¡Aquí caballo, caballo, caballo! ¡Aquí caballo, caballo, caballo! El caballo lo contentó Pero no me pasó El mar y el viz ¡Oye! Y el caballo lo respondió ¡Que lejos la quemas! ¡Oye! Y el caballo contentó Si yo corriera ¡Oye! ¡Sara en el hipotrofo! ¡Porque si yo bailo mal! ¡Aquí ballero el hipotrofo! Si yo no tuviera ¡Sara en el hipotrofo! ¡Sara en el hipotrofo! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, 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 oh! ¡Suscríbete al canal! 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 y el Curetino es una tinta muy buena que el Curetino no empezaba a perdonar y volvía a secar a tirar su cara a la gente 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 los miran la mesa sentados y dan un salto y dan un perro se daban traídos y aunque mi querida Para el rique está bajada y gritó Ahora sí, mi mamá, la gente Porque el chinchay es de esta gente De tan fuente en la taza No es culpa de su casa No, 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 no ¡Afuera! ¡Para caer! ¡A dónde? ¡Afuera! ¡Para caer! ¡Para caer! ¡Afuera! ¡A la caer! ¡Para caer! ¡Afuera, afuera, afuera! Tira la palabra porque soy un pedido arriba Y hacen de una mano de bichón De que se llama ponen por aquí No, 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 no Porque soy un pedido arriba No, 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 no No, 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 no ¡A la caer! ¡A la caer! ¡A la caer! ¡La caer! ¡A la caer! ¡A la caer! Y, gente... ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!